Estas en la mierda, no importa, no importa el estado en que creas que estás, no importa si estás en la mierda, o si por el contrario, estás en la más puta miseria, no importa por encima del hombro de quien mires, lo importante, lo que importa, es que te marques un objetivo, una meta, un lugar al que llegar, posteriormente busques otro cuando hayas conseguido la meta anterior, no mires el mal ajeno, mira el bien ajeno, mira a quien está mejor que tú, intenta superarle, pisoteale si hace falta, sé egoísta, saca lo mejor de ti o lo peor para conseguir tus metas, pisotea a quien tengas que pisotear, tu familia es lo primero, tú eres lo primero, quiérete, de lo contrario serás un mierda, como estás ahora mismo, en la mierda, date cuenta de una puta vez que para salir de ese infierno en el que te encuentras, has de pisotear, has de machacar, sal, sal a la puta calle, busca tu objetivo, sal a la línea, si no lo tienes, márcatelo ya, márcatelo, cuando lo tengas, a por él, consíguelo, lo vas a conseguir, puedes hacerlo, vas a hacerlo peneca, vas a llegar a diamante, bronce 5, por supuesto que sí, lo voy a hacer, voy, voy, a diamante, menuda paliza que nos van a dar señores, primer día que juego al LOL, vamos a quitar un poquito la música que está, quiero poner esto para hacerlo un poquito más ameno, más dicharachero, pero no, vamos a bajar un poquito aquí la música, bueno, no sé, espero que no moleste, bueno, voy a bajarle también el OBS, porque no me fío, y no quiero luego tener que editar nada, me imagino que se escuchará, bueno, hola, 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 a mí sí, seguro, al Leo, a ver, primera partida en mucho tiempo que jugamos al LOL, bueno, podéis ver el historial, si tenéis dudas, hace un tiempecito, estuve enganchado, pero vaya, si es un manco, no hay que decirlo más alto, soy un manco, pero me he propuesto ganar, tío, me he propuesto subir, es una clasificatoria, no sé ni en qué rango estoy, no me acuerdo, pero sé que estamos en bronce, vaya, eso es seguro, no sé si bronce 1, bronce T, no me acuerdo, tengo dos cuentas, una está en bronce, y la otra está en bronce 5, por ahí, y por darle un poquito de, no sé, me he hecho esta intro, que no sabía dónde ponerla, la intro que he hecho antes, y digo, es propia para el LOL, es propia para decir, joder, estás en la mierda, estás en bronce 5, márcate una meta, diamante, busca tu objetivo, pisotea a quien tengas que pisotear, para conseguirlo, y lo voy a hacer, tíos, lo voy a hacer, aunque tengan que pisotear a, a quien envía de carry, a Galista, bueno, esto era con la Q, la W, la A y la R, hace tiempo que no tanto, estoy jugando con el ratón, supuestamente, el que uso siempre, pero en algunos juegos, me va mal, y estoy hablando, porque esta pantalla de espera, no la voy a cortar, si, la corto, no, ya no, ya por lo que queda, bueno, ahora por si acaso, voy a volver a hacer la intro, por si luego lo corto, no, yo creo que no lo voy a cortar, estoy hablando con vosotros, joder, queréis variedad, un poquito de variedad, pues nada, tío, un poquito de lolete, on the night, in the morning, ya veremos cuando lo subo, voy a quitar la canción esa, de la lista de reproducción, la de antes, esta aquí, y esto va a estar en, que pasa, esto tarda tanto, tío, bueno, básicamente vamos de support, vale, eso está claro, llevo el coloso, que no es, si es la mejor opción con blitzcrank o no, la verdad, estoy pegadísimo en eso, eh, voy a hacer tanque, voy a hacer tanque a muerte, tío, dentro de las posibilidades, no sé si ha cambiado algún ítem, o algo, en el último parche que han puesto, no sé nada, o sea, no sé, voy a jugar como lo, como lo jugaba últimamente, sí, total, solo, perdón por los golpecitos, solamente necesitamos mis skills, mis skillshots, con el gancho, ay, mañana supuestamente, bueno, mañana, no sé cuándo voy a subir el vídeo, mañana, ahora que estoy grabando, vale, mañana día 6 de abril, o sea, que hoy es 5 de abril, supuestamente vienen a mi casa a poner, algo, no lo sé, telefónica, hablo, hablo de telefónica, movistar, me tienen jodido con la fibra, ya sabéis, y tengo que irme luego esto a subirlo a casa de un colega, a ver, vamos al lío, pillamos la Q, hacemos aquí, le damos a esto, por ejemplo, ¿no? Sí, lo suyo, no guardé ni que compraba, pero vámonos para allá, ¿se va viendo? tengo que mover la cámara, ¿no? ahora la muevo, ¿hola? 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 Ah, te ha costado, ¿eh? Ah, vale, me estaba, vale, digo, ¿qué pasa? no se mueve, me estaba invocando, un momentito, voy a mover esto aquí, aquí, vale, no sé si la música es buena idea, yo creo que la voy a quitar, ¿eh? Sí, la voy a quitar, voy a quitar la música, adiós música, no se escucha apenas, ¿no? ahora el, que se oye un poquito, hola, 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 sí, mi voz se escucha bien, creo, bueno, vamos a ver qué me pongo aquí, no he hecho un invade, porque me ha pillado fuera de juego, no me acordaba que tardaba tanto en empezar, tío, yo soy el archi, el archi, el archi, crack con el briskan, tíos, vente para que guapa, buena sensibilidad, que mal me va esto, ¿quién tenemos los enemigos? Tenemos a Sony y a Caitlyn, ¿me debería haber pillado Ignite? No lo sé, vale, tengo el micro aquí un poquito, perdón, 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 ahora, que no ve nada, tíos, uy, no ha pasado nada, bueno, vamos a conflar, uy, que mal, voy un poquito a regular, aviso que soy pro, uy, que mal, voy a poner un guard ahí atrás, perdón si no hablo mucho, llevo tiempo sin jugar y el ratón, ya te digo, es que creo que tendría que haberlo cambiado, no estoy habituado a este ratón, para el LOL, juego me mete la puta, me he precipitado, no, 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 Dios mío, te pido perdón, de la única forma que sé, me ha apresionado mucho él, tómala, ha sido mi iniciativa totalmente, pica la dentita, perdón por los sonidos escatológicos, un poquito de zoning, devuélveme la vida, hemos dado la primera king, pero esa, esa killing yo creo no, no es buena, así que, no creo que la aproveche demasiado, de momento no acertan ni un albu, creo, devuélveme, Déjame la vida No me he fijado No sé hace cuánto que no veo al Al jungla, tío Ver que os baja, ¿no? La magia me llama Darte lo que darte No se me da bien jugar este juego Porque no sé comentarlo Me he tirado un ulti este y me mata, ¿sabes? Me voy de aquí Devuélveme la vía Estoy por cambiar el ratón Si la subo será haciendo recortes Porque esto es un coñazo Yo no soy ni el de la barra de pan Ni el de la moto Ni el otro No se me da bauticilabí No se me da bauticilabí Me estás tratando más bien, tío. ¿Estará aquí la Shibana? Ah, no está ahí arriba. Qué buena, tío. Bueno, apuradísimo, pero bueno, ha estado bien. Uf, este ratón me va fatal, ¿eh? Se me va... Lo estáis viendo, ¿no? Devuélveme la vida. A ver, me voy a hacer esto, ¿no? Otra opción de estas. Debería cambiar el ratón, tío. Era la primera kill ahí, todo random, pero es que estaba un poco perdido. Estoy un poco desubicado. Mira a Shibana. Destrucción. Permanezco concentrado. Ya, ya, ya. Hermijas. Que buena PNK Voy a poner aquí un guardia aquí en el dragón La magia me llama Ha muerto un enemigo Con el que duerme, se lo lleva la corriente Darte lo que es tarde No, no está mal No está mal, está siendo una partida chuli Venga Por ahí viene Belkhov Voy a poner aquí abajo en el dragón Vamos a poner aquí en el dragón Vamos a poner aquí en el dragón A ver si muere ahora O no Oh que buena Que buena Fácil pero Yo lo hubiese hecho mejor Me miro ahí abajo porque es que no sé Estoy súper incómodo tío Sé que no soy bueno comentando long ni nada tío Oh que buena tío Que buena Ya tiramos la torre ¿no? He dado ahí un poco de smashing A las teclas Porque no veía Lo tenía cambiado todo de sitio tío Los ítems Vamos a poner aquí en el dragón Vámonos de aquí Que no tengo mucha mana Quédeme eh El ratón está influyendo un montón Darte lo que es tarde Y ya está. Debería darle a la E, ¿no? Primero Ah, ya está metado Tengo la tecla cambiada Que quiero usar el montalaz ese Que buena Ya está, se han rendido Bueno, una partida rapidita Mejor, mejor que acabas ir rapidito Porque 25 minutos, bueno No es corta del todo, pero bueno Señores Mira, ¿me he ganado una S o qué me he ganado? Danos tu opinión Esto es nuevo, ¿no? Dice Bueno, ¿me he ganado S? No, yo no me he ganado una S Me he ganado una Muy de acuerdo No sé, no sé ni qué puesto, tío Da igual La cosa es que me he ganado una B Una B plus de esas, ¿vale? Señores, hacía tiempo que no jugaba Tengo el ratón, este ratón Es que tengo este de aquí Este es el bueno para jugar al LOL Bueno, bueno Es una mierda, ¿vale? Pero lo tengo desconectado Y no tenía ganas de enchufarlo ahora, ¿vale? Primera partidita, tío Vamos a subirla, ¿no? Ya que intentaré, no sé No sé, tal cual La pongo ahí Para arriba Hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Chavales, estoy contento Porque ganó una rank en la primera Mucho tiempo Chao Si estos vídeos no te gustan Es que lo estás viendo mal, tío Ponte una sesión de fondo De Oscar Mulero Y verás como todo cambia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!